De Dios, aleluya ¿Qué pasó con este hombre? Dice la Biblia Que por haber, hermano, desentido De Jerusalén, a Jericó Se encontró con ladrones Y le pegaron una buena, hermano Y no solamente le pegaron una buena A su lumbada, hermano Sino que dice que lo dejaron, ¿qué? Medio muerto Medio sonso, pues, ¿para qué entienden, hermano? Y dice que cuando estaba, hermano, medio muerto Dice la Biblia Que de repente aparece un qué? Un sacerdote ¿Sabe quién es un sacerdote, hermano? Un sacerdote vamos a tener que se prende delante de un muñeco y empieza a... A ver, hermano Le damos este versículo, no vayas a perder esa palabra Vamos a ver lo que dice Apocalipsis Lo arranco rápidamente, hermano Apocalipsis capítulo 1 Versículo 7 Oiga lo que dice, pues Es el 6, hermano Apocalipsis capítulo 1 Versículo 6 dice Y nos hizo, ¿qué? Reyes Y sacerdotes, ¿para qué? Para Dios Aleluya ¿Qué dice su Biblia? Para Dios Su Padre A Él sea la gloria Y el imperio Por los siglos de los siglos Amén Aleluya A ver, levanta la mano los que son sacerdotes ¿O no es sacerdote usted, hermano? Dito Dios Aleluya Que es usted alcalde O diputado Y algunos se están tirando alcalde o al diputado, hermano O sea, no quieren ser cristianos, quieren ser alcaldes o diputados La Biblia claramente dice que nadie, hermano Puede meter No puede servir a dos señores, hermano Según el artículo 197, hermano Dice que ningún hijo de Dios Puede meterse en la política Y si quiere meterse en la política O sea, el alcalde Que se meta Pero deje abandonado lo que es el Evangelio Y después va para el infierno Por inútil que es Aleluya Y una desgracia, hermano Que usted siendo un evangélico cristiano Metido en la política Que voten por mí Que ya ganamos Tiene gracia, hermano ¿Sabes qué va a pasar después? Consecuencias van a venir a su vida Porque ¿qué tengo que ser yo, hermano? Si ya estoy en el Evangelio Tengo el llamado de Dios Tengo un ministerio Donde el Señor me llamó Para trabajar en su obra ¿Qué tengo que ser yo? Dejar mi trabajo Dejar el ministerio Dejar el talento Dejar el don Que el Señor un día me dio ¿Sabes cómo le llama Jesús? A esta gente Inútiles Aleluya Inútiles El que tenía cinco Ganó otros cinco más El que tenía dos Ganó otros dos más Y el que tenía uno Lo enterró ¿Qué le dijo el Señor? Hipócrita Miedoso Cobarde Allá está tu parte con los hipócritas Aleluya Imagínense Se meten a la política Quieren ganar Quieren quedar de alcalde O diputado Y si no ganan Con las coles Las piernas van Y regresan Todos tristes Todos chiviados ¿Qué no pasó nada? Como el perro Que huele a su vómito Y la cuerda La van a revolcarse Una vez al otro Bendito Dios No se mueva hermano Que vanezca Hasta que venga Cristo O hasta que venga La muerte Por nuestra vida Una de dos Pero no se mueva Dice la palabra Que el Señor Nos hizo reyes Y sacerdotes No somos cualquier cosa ¿No saben cuál es el problema hermano? Dicen que cuando Venía un Sacerdote hermano Venía Y se queda viendo hermano Que este hombre estaba Mire Medio moribundo Medio sonso Medio golpeado No se como lo miró Que hermano Pero solo lo miró Dice Y pasó de lado Y es que tremendo hermano ¿Saben cuál es el trabajo De nosotros Como hijos de Dios Como siervos De Dios hermano? Dar a conocer La palabra de Dios No solamente Orar con aquel Que ya Se apartó de Dios Sino también Darle la palabra De Dios hermano Por eso cuando usted Dio prediquemos Hermano Prediquemos Como dice la Biblia En Proverbios Capítulo 16 Versículo 16 Dice que Con misericordia Se predica la palabra Se amonesta El pecado Y se le dice Su letal A la gente Si ya de que Alguno Entiende Y si no Pues usted ya Cumplió con Dios Hermano Bendito Dios El trabajo Siempre es predicar Orar por esta gente Para que un día Vuelva una vez más Al camino de Dios Se arrepienta Y vuelva una vez más A las sedes antiguas Como dice la palabra Pasó un sacerdote Que él estaba Que él estaba medio Moribundo No le dijo nada De repente Dice que venía También un levita ¿Sabe usted Que representa Un levita? Ah ¿Sabe usted Que representa Un levita Hermano? Un adorador ¿Está bien? Un adorador Un adorador Esperando que usted No sea igual Que este levita Dice que un levita Hermano Un levita Es aquel que canta Que adora a Dios Yo le voy a decir algo Usted puede cantar Muy bonito Usted puede alabar a Dios Hasta se puede sentir La presencia de Dios Pero si usted Mira a su hermano Que está sufriendo Si usted mira a su hermano O mira algo Y no tiene compasión De esta persona Entonces Usted no es nada Aleluya ¿Qué significa misericordia? Compasión De otra persona Usted puede cantar bonito Menos que usted No tiene misericordia Al respecto De otra persona Usted no es nada En esta tierra Aleluya ¿Qué más? Pero de repente Dice que venía un Un samaritano Ese samaritano Hermano Representa a Jesús ¿Sabiste que Jesús Hermano Es el adorador No solamente de la fe Sino también De la misericordia Hermano Jesús tiene una misericordia Tan grande Que si Jesús No tuviera misericordia De usted y de mí Hermano Y de aquella gente Que un día Hermano Estuvieron en el evangelio Sirviéndole a Dios Si no tuviera Dios O Jesús misericordia Él no Los estuviera esperando Todavía ¿Qué dice Jesús A través de su palabra Yo no vine por justos Sino por qué Por pecadores Por arrepentimiento Aún Arrepentimiento Aleluya Jesucristo dijo Yo El que viene a mí Yo no lo he hecho fuera En el 3.20 De Bocalipsis Dice He adquirido Estoy a la puerta ¿Y qué más? Toco Y llamo Esa palabra No tiene usted Que es para el mundano No Si usted estudia Esa palabra Es directamente Para la iglesia Hermano Yo estoy a la puerta Toco Y llamo Si alguno Oye mi voz Yo entraré a él Cenaré con él Y él conmigo Pero mire como es Dios Que él primeramente toca Si usted permite Él entra Si usted dice no Él no entra Si usted dice Señor Cámbiale El Señor Lo cambia ¿Sí o no? Si usted dice Señor Transforma mi vida Transforma mi corazón El Señor Lo hace Si usted dice sí Él lo hace Si usted dice no No lo hace Dios Amén Dios Miremos este versículo Vamos a ver este versículo Adelantito Vamos a ver lo que dice El capítulo 15 Versículo 11 Miren lo que dice Lucas capítulo 15 Hermanos Versículo 11 Hablando del hijo pródigo Miren lo que dice esta palabra Sigamos leyendo esto Dice También Dijo Un hombre Tenía que Dos hijos O en esto Y el menor de ellos Dijo A su padre Padre Dame la parte De los bienes Que me corresponde Y le respondió Oigan pues Y le repartió Los bienes Trece No muchos días Después Juntándolo Oigan Todo el hijo menor Se fue lejos A una provincia ¿Qué? Apartada Apartada Oigan esto hermano A una provincia Apartada Y allí Desperdició ¿Qué? Sus bienes Viviendo ¿Qué? Perdidamente Miren para acá Si Dios un día Hizo algo con usted Aprovechó No desperdicie Lo que Dios le ha dado Porque así como hoy Lo tenemos Mañana lo podemos perder ¿Está viendo hermano? Bóvenes Si sus papás Están en Estados Unidos Y usted está aquí En Guatemala Aprovechen Si sus papás Están trabajando Y echándole ganas Para sacarlos adelante A ustedes Aprovechen eso Y no se vuelven Orgullosos No se infre Igual como el trompipe Igual como la vejiga No, no, no Sea comíndese En esta tierra ¿Está viendo hermano? Sí Porque esto puede pasar La gente hoy en día Se aprovecha Y por esas causas Que a veces vienen Las consecuencias A su propia vida La palabra dice claramente Que había un hombre Que tenía Dos hijos Y el hijo menor Dijo Padre Dame la pertenencia O dame mi herencia Que le pertenece a mí Y el padre A usted Como a veces los padres Son tan buenos Y tan alcalde Dijo pues Aquí está mi hijo Aquí está Aquí está tú Lo que te pertenece a ti Hermano ¿Qué hizo el hijo más menor? Dice que agarró Sus bienes Y se la recorre de la casa Se va a malgastar Su herencia Y viviendo Dice Perdidamente Hermano ¿Y qué cree usted Con qué se va a hacer? ¿O qué va a hacer Con las riquezas O con los bienes O con herencia Que Dios O que el padre Le había dado? Dice que se lo va a malgastar Con las Con las prostitutas ¿Hay consecuencias ¿Sí o no? Sí Se va a gastar su dinero Viviendo perdidamente Hizo lo que Quiso hacer Con sus bienes Con su herencia Que le dieron Viviendo perdidamente Con la ramera Dice la Biblia Pero de repente Dice la palabra Llegó la consecuencia A su vida Dice que se le acabó El dinero Se le acabó La comida Se le acabó El trabajo Dice que tenía ¿Y qué quería este hombre? Dice que él miraba Que los demás trabajadores Le daban de qué comer A los cochitos O a los marranos Y él cuando miraba Que le daban comida A los marranitos Decía Ay mamá Hay un mi taco De lo que le están dando A los cochitos Y todavía decía ¿Será que no tienen algo Para que me lo repartan conmigo? No le quisieron dar Hermano Imagínense Hasta qué extremo Llega aquí a persona Que después Que ha estado En el camino de Dios Hermano O ha estado En un ministerio Siguiendo a Dios Hermano Con esa autoridad De parte de Dios Y de repente Toma esa decisión De apartarse de Dios ¿Cuáles son las consecuencias Hermano? Son dudas Yo conocí a un joven Ahí está en las redes sociales Un joven Que para cantarle a Dios Mi hermano Puros cantos De adoración Que cuando este hombre Cantaba Hermano De veras Una presencia Tremenda Una presencia Preciosa Hermano Como Dios Lo usaba Como Dios Hermano Se glorificaba En esta persona Pero un día Tomó la decisión De apartarse Hoy la tristeza Hermano De veras Porque quien dijo Jesús Que aquel que está En el camino de Dios Y toma la decisión Y toma la decisión De apartarse Y de volver atrás Dice que el Estado Viene a ser Viene a ser peor De que era antes ¿Sabe qué puede pasar Hermano? En Romanos capítulo 1 Versículo 26 27 En adelante Dice que cuando el hombre Con la mujer Se aparta de Dios Se olvida de Dios Dice que el Estado Viene a ser peor Y entonces Lo que hace a Dios Dice que nos entrega Con Satanás El hombre pierde El uso natural La mujer también ¿Cómo así hermano Predicador? Si La mujer Después de ser mujer Por no servir a Dios Hermano Pierde el uso natural Se vuelven lesbianas ¿Cómo lo Así como lo oye? Se vuelven lesbianas El hombre Después de ser hombre Y dejan de servir a Dios Dios que los entrega a Satanás ¿Sabe qué es a Satanás con ellos? Los vuelve homosexual Aleluya Y así pasó con este muchacho Hoy usted la viene en redes sociales Y hermano Vestido Más Más que una mujer Sus Peinados que se hacen Sus vestidos que se ponen Y venga a ser hermano La gente desesperada Porque dice ¿Cómo es esto Que este muchacho Después de que estaba bien Le servía a Dios bien Le cantaba a Dios Y ahora ¿Cómo es eso que terminó así? Hermano Por eso te digo Nunca Vuelvas Atrás Porque hay consecuencias Para nuestra vida Hay consecuencias Para nuestra vida El rico pródigo Cuando vio que Todo se le había Terminado No tenía Trabajo No tenía comida Hermano Su pertenencia Que le había dado O herencia Que le había dado El padre Se le acabó Y él Dice la Biblia Que volvió En sí Y cuando volvió Así se dio cuenta Hermano Lo que estaba pasando En él Las consecuencias Que le había venido A su vida Pero algo que me llama Mucho la atención Del hijo pródigo Que cuando él vio Hermano Que las consecuencias Le habían quedado A su vida Dice que él Volvió en sí Y dijo En la casa De mi padre Hay mucho trabajo Y hay muchos Trabajadores Trabajando ahí Hay abundancia De pan ¿Sí o no hermano? Hay abundancia En Cristo Jesús ¿Sí o no? ¿Verdad que hay abundancia De comida En Cristo Jesús ¿Verdad que sí hermano? Sí hermano En la casa De mi padre Dijo Hay muchos Trabajadores Hay abundancia De pan Y yo aquí Perezco de hambre Pero ya sé Que voy a hacer Me levantaré Y le diré A mi padre Padre Es pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado Uno de tus hijos ¿Sabe cómo se llama Eso hermano? Humillación Y cuando Dios De tu humillación Dios tiene misericordia De ti también Cuando usted humilla Hermano De verdad De corazón Dios tiene misericordia De usted Y no importa Si usted un día Regresó atrás O aquella persona Regresó atrás Pero esa misericordia Es tan grande Hermano Que entonces Dice la palabra Que cuando un pecador Se arrepiente Hay fiesta En el reino De los cielos Porque nuestra alma Hermano Vale la sangre De Cristo Jesús Aleluya Dice la palabra En Eclesiastes Capítulo 9 Del ciclo 4 Aún hay esperanza Para los que están Entre los vivos Porque más vale El perro vivo El león Mire hermano Usted sabe Que el león Es el rey De las células ¿Quién no le tiene miedo A un león Hermano? Cualquier hermano Es un animal Salvaje Y si usted se le pone En frente Se lo traga Se lo pone Lo despedaza Pero si usted Se encuentra Con un león Ya muerto ¿Qué? Usted se para encima Lo pisotea Y no pasa nada Porque el león Muerto No vale nada Pero un perro Hermano Un chucho Que sea con guiote Es que sea Todo pelado Sin pelo Pero si usted Le pone una inyección Se cura Y le sale Su pelo natural Por eso dice Salomón Me juro Amar el perro vivo Que el león Muerto Porque mientras Hay esperanzas Hay Vida Vida O mientras hay vida Hay esperanza Hermano ¿Si o no? Aleluya Hombre Es que Hermano En un tiempo Estuvieron en el camino De Dios Y hoy Están en la ruina Se apartaron De Dios Y aunque algunos Están en el evangelio Ya se apartaron Pero ahí están todavía ¿Por qué están ahí todavía Se apartaron de Dios? Sí Porque hay gente Que como que le sirve A Dios Hermano De dos formas O sea Como que no han definido Su vida Verdaderamente Si le sirven a Dios O no le sirven a Dios Como debe de ser El apóstol Juan Dice que el mundo Sus deseos Pasan Pero aquel Que hace la voluntad De Cristo Ese permanece Para siempre Y nunca se mueve Hermano Así que voy a hacer Dijo el hijo pródigo Me levantaré Y diré Padre Padre He pecado Contra el cielo Contra ti Y ya no soy digno De ser llamando Tu hijo Pone como uno De tus jornaleros Señor Dice que el padre De familia Llama al hijo mayor Y le dice Mi hijo Búscate al Decero más gordo Mátenlo Y hagamos fiesta Porque mi hijo Que estaba perdido Abuelo Dice la palabra Gloria a Dios El que estaba perdido Que dijo Ha vuelto No quiere usted Volver el día de hoy No quiere tomar usted Esa decisión De volver A la casa de Dios Esa decisión Subía Que recuerde una cosa Que consecuencias Hayat Mira lo que dice El profeta Isaías Con esto vamos a ir Caminando Isaías capítulo Venga lo que dice Isaías Capítulo 30 Versículo 1 Mis hermanos Isaías capítulo 30 Versículo 1 Ya lo tiene Oiga lo que dice Pues Hay Y que significa Hay Dolor Angustia Sufrimiento Pero la pregunta Es para quien Va a ser este dolor Para quien va a ser Este sufrimiento Oiga lo que dice Hay De los hijos Que se apartan Dice quien Jehová Para tomar Consejo Y no de mi Para cobijarse Con cubierta Y no de mi espíritu Añadiendo Pecado A pecado Que se apartan Dice para descender A donde A Egipto ¿Sabe que significa Egipto? El mundo Hermano Que tiene que Mire Que tiene que Usted que buscar Allá afuera En el mundo Hermano Si usted está En el evangelio Está en el camino Que tiene que estar Veniendo usted Allá afuera ¿Qué tiene que Estar usted Haciendo allá afuera? Es que cuando No estaba Cuando no era cristiano Mire usted Mi novio Era fulano de tal Pero todavía Me sigue molestando Y quiere que yo Vuelva con él Mire Deje estar buscando Nomio mundano Mejor arrepiéndase Si tanta gana Tiene de tener novio Órele a Dios Que Dios le ponga En el camino Un hombre Que sea de Dios Y que sea conforme A la voluntad de Dios No conforme A su voluntad suya Y yo le voy a decir algo Cuando usted le pide a Dios De corazón Dios se lo da Eso sí A su tiempo de A su tiempo de Pero no se aparte Porque dice la Biblia Hay De aquellos hijos Que se apartan De Jehová Que desienten En Egipto Para buscar consejo Y no de Dios Sino de la gente Impía Amado Nunca busque usted Gente Nunca vaya usted A la descender Allá afuera Para ir a buscar consejos Allá afuera No Si usted quiere un consejo Para eso está el pastor Para eso está el hermano Pero un hermano Que sea espiritual Para que le dé un buen consejo Y no para que lo termine De torcer mal De lo que está ¿Está oyendo hermano? Si usted necesita un consejo Ahí está su pastor Ahí está su líder Ahí está el diablo Ahí está el diablo del compastor A él pregúntele Deje de estar buscando consejo Con gente mundana Póngase de firma Hay consecuencias hermano Hay consecuencias Servir a Dios Para algunos es costoso A algunos le cuesta A la juventud hermano Yo sé que les cuesta Servir a Dios también Pero recordemos Si cuando nos esforzamos Es recompensa De cuantas de Dios El apóstol Pablo dice Huya De las pasiones juveniles Porque hay quienes Que por las modas Abandonan a Dios Hay quienes Que por la novia Abandonan a Dios Hay gente hermano Que por las cosas Bonitas ¿Por qué quiero decir algo? Las modas De que son bonitas Son bonitas ¿Por qué? Porque en este mundo Satanás nunca Trae cosas feas Siempre trae cosas bonitas Para que los jóvenes Digan Ay Que bonito Este chulo Y algunos son atraídos Y se partan de Dios Abandonan la casa de Dios Yo siempre he dicho No hay nada mejor Que estar En la casa de Dios Cualquier oferta Que Satanás le ponga Diga usted Lo siento mucho Lo siento mucho Tal vez el diablo Te ha apurtado El gozo La paz No sé qué tanto De hoy tú le puedes decir Señor Tu palabra dice Que tú das vida Y la das en abundancia También Todo lo que he perdido Con lo que me han apurtado Tú me lo vas a devolver Hable con Dios En esta noche Dígale papá Muchas gracias Yo sé que todo lo que he perdido Señor Tú me lo vas a devolver Tal vez he perdido Esa paz Que necesito Pero tu palabra dice Que tú la das Aquel Que la recibe También Dile papá Necesito ese gozo Devuélveme De tu espíritu Santo Quiero servirte Con todo mi corazón Quiero alabarte Señor Pobre que el nombre De Jesús En esta noche Te doy gracias Papá Por permitirme Una vez más Compartir tu palabra En este lugar Bendice a la juventud Que fueron invitados A esta noche Papá Que tu palabra Haya caído En buena tierra Señor Y que pueda dar Su fruto Al 30 Al 60 Y al 100 Por 1 Papá Bendice a todos Mis hermanos Que fueron invitados A mis hermanos De agrupación A mis hermanos Solistas A mis hermanos Padre Que están viendo A través de las redes sociales A todos los que colaboraron Para esta fiesta Bendíganos En cualquier lugar Del mundo que esté Yo sé que tú has tomado En cuenta Lo que ellos han hecho Para ti papá Bendice a cada joven Bendice a cada señorita Bendíganos Que la paz tuya Gobierne en el corazón De ellos En el nombre de Jesús Gracias te doy Padre Gracias hijo Gracias te damos Espíritu Santo Amén Y amén Así que señor Bendiga hermanos Y el tiempo Con nuestro hermano Con nuestra hermana Vida y Flora Y esta noche Amén Amén Amén